En esta ocasión, no solo los roces del pasado y del presente tocan las vidas de Aitana y Luis Cepeda, y es que marcados en una misma compañía discográfica y también en una misma fecha de lanzamiento, han surgido toda clase de envidias, sensibilidades y piques, esta vez no entre ellos, pero sí entre sus fans, pues aunque la colaboración de Aitana con Sebastián Yatra ha arrasado en todos los sentidos, había un lugar en el que Cepeda superaba a su compañera de concurso y ahora los fans del gallego se echan las manos a la cabeza y es que da media vuelta número uno en iTunes España, hasta hoy no ha recibido apenas promoción y reconocimiento por parte de la discográfica, más bien al contrario han esperado parece a que Aitana le arrebatase el número uno en esta posición para celebrarlo a bombo y platillo, de ahí que esta publicación de Universal Music celebrándolo haya levantado ampollas en las redes sociales y es que algunos plantean incluso una posible salida del gallego que ciertamente no parece probable rumbo a Sony Music, la realidad parece ser esta, Aitana es la gran apuesta y Cepeda, tan solo uno más, sabrá aceptarlo el propio triuncito, lo entenderán sus fans, ¿tú qué opinas de todo esto? déjanoslo en los comentarios